¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy vamos a hacer un Draw My Life o, como le diríamos en castellano, Dibuja Mi Vida. Es algo que viene haciendo mucha gente acá en YouTube que consiste básicamente en contar la vida de alguien en dibujos y me pareció una buena idea para que me conozcan un poquito más, para que sepan quién es la persona que está detrás de los vídeos acá en Zepfilms enseñándoles sobre cine. Así que, ¡vamos a empezar! Esta historia, como muchos tangos, empieza en la ciudad de Buenos Aires. Yo era el más grande de tres hermanos y también el más inquieto. Y esto no lo digo como algo bueno. De hecho, muchas veces me escapaba de mi cuna para salir a dar vueltas y más de una vez mi mamá me ató a la silla para que me quedara quieto y cenara en paz. Así de rompebolas era el pibe. Y aunque mi apellido fuera Ortiz y mi familia fuera más argentina que Lombú, por alguna razón terminé estudiando en un colegio alemán. Para mí, el colegio no fue la experiencia más grata. De hecho, algunos compañeros, si se les puede decir así, me hicieron la vida imposible y me convirtieron en una persona cada vez más introvertida. Muchas gracias, en serio. En ese mismo momento, mis papás también se peleaban mucho. De hecho, discutían por casi cualquier cosa hasta que finalmente un día decidieron separarse. Ambos la pasaron muy mal durante la separación y aparte no teníamos un peso encima porque justo hubo una crisis en el 2001 en nuestro país que nos dejó desastrosamente mal. Pero bueno, de todas maneras, yo me enteré poco y nada de todo esto porque mis papás, aunque se llevaran mal, hicieron todo lo posible para que la situación no nos afectara a mí y a mis hermanos. Y la verdad es que les agradezco mucho. Pero bueno, una cosa no quita la otra, muchachos. Gracias a la buena onda de mis compañeros de clase, como les dije antes, me volví alguien muy solitario. Tenía notas bastante mediocres en el colegio y me dedicaba mucho más tiempo a dibujar en clase que a prestar atención. Y ahí fue cuando me di cuenta de que dibujar me encantaba. De hecho, una vez hice un cómic parodiando al juego del miedo, solo que con mi profesor de matemática como el antagonista. Fue algo muy gracioso. Tenía como 30 páginas el cómic y a mi profesor de matemática le encantó. Pero bueno, no hace falta decir que la materia la tenía más que desaprobada. Igual a mí nunca me importó mucho ese tema. La cuestión es que durante la secundaria hice algunos cursos de dibujo y en mis años de rebeldía hasta hice algunos grafitis en la calle. Muchos de esos dibujos hoy en día los terminé usando para algo, así que podríamos decir que valió la pena todo eso. Me enamoré de muchas chicas en esa época. Yo me enamoro muy fácil, por cierto. Pero siempre tengo miedo a una relación seria. No sé si será porque soy medio cagón o porque las relaciones serias que tuve no valieron tanto la pena como, qué sé yo, jugar al Pokémon o ver películas. Pero bueno, llegando al final de la secundaria yo estaba convencido de que iba a estudiar animación o diseño gráfico. Sin embargo, un buen día mi profesor de alemán me recomendó que viera una película llamada Vértigo de Alfred Hitchcock. Con ciertos prejuicios la vi y enseguida me convertí en un fanático de este arte. Durante ese año aparte vi muchas películas y lo peor es que al mismo tiempo, como si fuera poco, me empecé a interesar por la edición de videos. Les cuento, en mi casa teníamos una Mac con el iMovie donde empecé a dar mis primeros trabajos. Muchas veces prefería quedarme en casa y no salir con gente solo para terminar de armar un nuevo video. Esto igual no me importaba porque muy pocas veces salía de mi casa durante la secundaria y aparte la mayoría de mis amigos eran todos geeks con quienes me quedaba jugando videojuegos hasta bien tarde. Muy cerca de donde vivía mi papá había un lugar para bailar y yo nunca en mi vida puse un pie ahí para que se den una idea, ¿no? Un día lo clausuraron y con mis amigos nos pusimos muy contentos porque ya la música no nos interrumpía mientras jugábamos a las cartas o algún videojuego. Así que dense una idea del nivel de friqueada que era mi vida. Volviendo a lo que les contaba antes, fuera de las friqueadas que hacía con mis amigos, yo para ese momento era un adicto al montaje y aparte la sufría. Tuve que aprender casi todo por mi cuenta porque ninguno de mis padres sabía editar y no existían cursos de edición cerca de donde yo vivía. De hecho, siempre rogué porque algún día una buena persona empezara a subir tutoriales sobre edición de videos a YouTube y me hiciera la vida un poquito más fácil. Cuando terminó ese año, finalmente decidí que empezaría a estudiar cine. Mis papás, como son lo más, no dudaron un segundo en apoyar mi decisión. Estarán separados, pero siguen siendo lo más grosso que existe. Muchísimas gracias, papá y mamá, por bancarme en este tipo de locuras. En fin, estudiando cine me llevé bastantes sorpresas y también algunas decepciones dentro del rubro. Conocí a mucha gente interesante, a muchos idiotas y a muchos locos desquiciados. De hecho, con este último grupo me aventuré en un viaje de un mes a Chascomús donde grabé mi primer largometraje, El Bosque de los Sometidos. Ese fue el mejor rodaje del mundo, señores, no lo pude creer. Después de hacer El Bosque de los Sometidos, empecé a trabajar como editor en distintas productoras del país. Eso, gracias a tener la película esta hecha, valió la pena jugársela. Pero bueno, como me sobraba algo de tiempo durante las tardes, arranqué también este canal de YouTube con la intención de poder ayudar a aquellos que, como yo, quizás no tengan las herramientas para hacer una película, pero sí tienen las ganas y la curiosidad suficiente como para lanzarse a lo que es la producción audiovisual. Y bueno, hoy en día puedo decir que estoy muy contento porque puedo vivir de algo que realmente me gusta y todavía tengo varios proyectos a futuro. A todos aquellos que todavía no saben muy bien qué quieren hacer con su vida o no creen que les vaya a ir bien en aquello que les gusta, yo les digo que prueben. Seguramente les va a ir muy bien y si no, por lo menos van a pasar una juventud divertida. Cuando me egresé del colegio, nuestro director nos dijo algo bastante interesante en cuanto a este tema. Nos dijo, plantense objetivos en la vida y síganlos aunque sean completamente locos. Porque vivir una vida sin metas ni objetivos es algo que no vale la pena y de lo que probablemente se van a arrepentir cuando sean mayores. Un verdadero capo. ¡Gracias! ¡Gracias!